¿Qué es la tradición de mi madre? El fin es de, uno no, uno lo que viene acá es más por, por este, rogarle al Señor que tengamos vida, salud, paz en la familia, armonía, que nos vaya bien en el negocio, en todo, y este, más por lo que a veces uno viene, quiere sufrir un poquito lo que este, nuestro Señor sufrió en la cruz. Eso que hago, todos los años hacemos esto, caminamos duro y ayunamos, no comemos lo que es nada ni tomamos agua. Bueno, yo hasta ahora no tomo ni una gota de agua que mi boca ya está reseca. Eso es un, lo que tú haces, lo haces de corazón, de corazón, porque así realmente uno te enseña desde pequeña, ¿no? Y lo haces hasta siempre y tus hijos igual. Yo vengo hace 12 años o por más, más también vengo, porque 12 años tejiendo las palmas. Yo inicié porque Domingo Ramos, también vendemos en las capillas, en las parroquias, cuando no terminaba venía al Cerro San Cristóbal y me fiz, claro, no solo a vender, ¿no? Quería ir hasta el último, que está en la cruz, ¿no? Pero a veces me quedo acá en el camino, a veces por la necesidad que tengo y a veces salen para algo también en la venta, ¿no? Y cada año siempre traemos las palmas. También la subida de cuesta de San Cristóbal también es una, es una tradición de subir, como Jesús subió también cargando su cruz. Y así de repente a nuestra, con nuestra carga también venimos a hacer la penitencia. Bueno, hoy día estamos haciendo la peregrinación, vamos a hacer acá, que como que es acompañar, acompañar y en parte sentir un poco de lo que Jesús sintió, compartir ese dolor que Él sintió durante su, durante, bueno, desde que el momento fue apresado, ¿no? Porque lo sentimos un poco y de esa forma nosotros como que meditamos. Y ese es más que todo el sentido, la razón que nosotros hacemos la peregrinación. Lo vengo haciendo hace tres años, desde que ingresé al grupo de catequesis familiar que estoy formando. Como que lo hago cada vez, lo hago como más, con más amor, con más ganas, con más entusiasmo. Definitivamente mientras me mantenga acá en Lima, siempre lo voy a hacer, siempre lo voy a hacer, siempre venimos. Sí, no, yo la verdad no dejaría de hacerlo porque es bonito, es bonito.